Vamos a ver dónde estamos hoy, vamos a ver dónde estamos hoy, vamos a ver dónde estamos hoy. Hola mi gente, ¿cómo está mi gente linda? Aquí estamos amigos en el parque South Point Park, aquí al final de Miami Beach. Hicimos la primera parte, pero no habíamos hecho la segunda y queremos hacer hoy la segunda parte. El sol no está afuera como en la primera, pero bueno, vamos a hacerlo de todas formas y para que ustedes caben de ver qué belleza es este lugar. No se pierdan este video porque está lindo, bien lindo este lugar. La segunda parte es buena también, así que no se lo pierdan. Y bueno, estoy en el muelle, en el muelle aquí del South Point Park o parque del Punto Sur, aquí en Miami Beach. Y pueden ver personas aquí pasando un rato, están relajados, mirando el mar. Y como pueden ver es una belleza, una belleza, el horizonte, el mar, el agua, es algo que es precioso la verdad, algo bien lindo. Y vamos a mirar aquí en este lugar para que ustedes vean el agua, el agua ahí abajo. Bueno, es bueno, es un muelle, ahí está el agua mi gente, ahí ven los postes del muelle. Vamos a bajar un poquito para que ustedes, ahí vean el agua y los postes. Yo tengo una idea de dónde estamos. Y bueno, la vista es, como pueden ver, espectacular. Ahora aquí vienen las personas, las parejas, como pueden ver, a tener un tiempo relajado, mirando esta belleza, ¿verdad? Y dice aquí que no, en este cartón dice que no pueden nadar, que no se tiren a nadar o a sumergirse en el mar. Aquí, bueno, está pasando una lancha, vamos a ver si la cogemos. Ahí la ven mi gente. Y ahora aquí está, vamos a acercar un poquito, para que la vean. Hay un poquito de olas en este momento. El mar está un poquito picadito, no mucho, pero sí algo. Y de lado allá, como les mostré la vez pasada, está la isla Fisher Island. Que como les dije la vez pasada, es una isla que no tiene puente ni nada para ir a entrar a la isla. Está separada del mar. La única forma de entrar a esa isla es con un barco. Inclusive los carros tienen que ir a través de un barco. Un ferry que le lleva, pues, lleva la... Creo que va por ahí al ferry. Vamos a ver si podemos acercar. Sí, por allá. Se ve al lado de aquella lancha, un poco más atrás, está el ferry. Y al final, allá es el downtown, o el centro de Miami. Esta imagen que ve allá de estos edificios grandes. Como ya ustedes saben, Fisher Island no tiene puente para entrar. Hay que entrar en barco, amigos. Y bueno, vamos a seguir aquí mirando esta toma. Como pueden ver, de este lado, el lado izquierdo, hay piedras. Una hilera de piedras que pusieron ahí. Estamos señalando la entrada de la bahía. Bueno, las personas se van ahí a pescar. Hay un poco de aire, quizás no me escuchan bien. Pero ya ustedes saben que es por el aire. Ah, miren gente pescando ahí de estas nubes de piedra. Y por allá va una lancha que vimos la vez pasada. Es una lancha que las alquilan en Bayside. Que hemos tenido el video de Bayside. La gente las alquilan. Y ahí van gente de allá de Bayside. Saliendo de aquí de lo que es la bahía. O la entrada del puerto de Miami. Como pueden ver. Como pueden ver, es una belleza, amigos. Este lugar, mira como... Qué bello se ve el mar. Es algo bien... Bien lindo, bien lindo. Algo que personalmente a mí me encanta. Y sé que ustedes también esta belleza. Y acuérdense que estamos en la misma esquina. Allá en lo último de Miami Beach. Este es lo último de esos edificios. Son los últimos aquí de Miami Beach. Y esas son las playas de Miami Beach. Ahí es donde empieza... Ahí es donde empieza la playa de Miami Beach. Que ya le dimos una vista en un otro video. Después de ver mucha gente bañándose. A esta hora. Vamos a acercar más. A esta hora de ver. Mucha gente puede disfrutarlo. A la tarde. Ya somos a las 5 o las 5 y media. A la tarde aquí. En el bar. Y todo es el Miami Beach. Todo eso. Miami Beach es una isla. Que está separada de la... De la tierra. Esa es la tierra principal. Pero se entra por acá. Por varios puentes. Hay varios puentes. Que nos traen. En diferentes lugares. Nos traen hasta Miami Beach. Pero básicamente es una isla. Larga. Paralela a la costa. De la Florida. O de esta área de Miami. Es Miami Beach. Es una isla. Para que tenga una información. A la isla larga. Y puede ver que nos va a venir. Que belleza. Que lindo. Que lindo. Bueno ya vieron esta parte. Ahora vamos a salir de aquí. De el muelle. Vamos a salir de esta parte. Saliendo para afuera. Para ir allá. Hasta lo que es el parque. Que es el... El South Point Park. O parque del punto sur. Y como puede ver mucha gente. Pues niños. Familias. Todo el mundo aquí. Pues pasando un tiempo. De esparcimiento. Tiempo bonito aquí. Pues respirando. Este... Olor rico del mar. Y hay un airecito ahora. No está el sol afuera. Como a costumbre. Por lo tanto hay un airecito rico. Ah mire la lancha. Ahí se va. Y la gente diciendo adiós. Miren ahí familia. Y la gente diciendo adiós. La lancha que alquilan desde allá de... El Bayside. Ahí lo pueden ver. Miren de... Saludando. Bueno. Seguimos. Para afuera. Como les decía. No. Yo creo que hay un airecito. No está tan caliente como la primera... El primer video que hicimos de este lugar. Posiblemente esté a 85. La vez pasada estaba como a 90 grados. Y el sol. Hay un airecito. Y el sol está escondido. Lo que no es bueno para grabar. Porque entonces no se ve con los colores vivos. Que se ve cuando el sol está afuera. Pero de todas formas le estoy trayendo este video lindo. En esta área las personas hacen ejercicio. Esa señora que viene ahí pues está haciendo ejercicio. Esta área, este parque precisamente es eso. De ejercitarse. De pasar un momento relajado. De compartir con familiares. Con amigos. Con su pareja. Pues es un lugar bien lindo. Vienen muchos turistas también en esta área. Familia. Por ejemplo, esa que viene con una cámara. Esos son turistas. Esos jóvenes que vienen ahí. Para que ustedes tengan una idea. Muchos turistas en esta... Bueno, la Florida básicamente es mucho turismo. Mucho turismo. La gente, las personas pues le gusta la Florida. Por sus playas. Por playas famosas y demás. Y bueno, vamos a... Y ya vamos a ir aquí. Vamos a darle la toma aquí de la playa. Para que vean. Y ahí aquí donde dice... El pier. Pier en inglés es... Es el muelle. Esta es la entrada del muelle. Vamos a cogerlo por el otro lado. Para que ustedes vean. Dice South Point Park Pier. O sea, viene diciendo el muelle. Del muelle del parque del punto sur. Bien bonito. Esta es la entrada como lo dije. En otro video lo vemos. Ahí va otro bote pues caminando. Vamos a seguir caminando por esta área. Amigos. Ya la vez pasada les mostré aquí la entrada de la playa. Que bien de empieza. En este lado de Q. Pero a... Bueno, ahí ustedes pueden ver. Por este lado que es la entrada. A la playa. Vamos a... Vamos a darle un acercamiento. De este lado. Ahí ustedes pueden ver. Bien bonito, amigos. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. La policía ahí cuidando. Volvemos. Así que bueno. La vez pasada. Le dije que bueno. Que aquí a la orilla. Esto es una uva caleta. La mata que se llama uva caleta. Le había dicho que hay piedras aquí en esta área. Vamos a acercarnos un momentico ahí a las piedras que están aquí. Para que tengan una idea ustedes de esta... De esta partecita. Aquí podemos. Vamos a subirnos. Aquí. Por aquí. Vamos a ver. Aquí no subimos. Aquí están las piedras, amigos. Para que tengan una idea aquí del mar. Todas las piedras grandes que pusieron ahí. Aquí a la orilla de... Todo esto es la entrada. Como ustedes saben. No lo he dicho. La entrada del puerto de Miami. Todos los barcos entran y salen por aquí. Y se dirigen a esa dirección. Por allá está. Ese es el puerto de Miami. Y ellos se dirigen ahí a la zona de carga y descarga. Y estos edificios es el downtown de Miami. En el centro de Miami. Bueno. Vamos a seguir, mi gente. Después de dar la explicación. Vamos a seguir para atrás. Aquí estamos volviendo. A este lugar. Al centro. Al pasillo que hay para venir por acá. O el área de caminar. Como se quiera decirle. Bueno. Aquí se permite en bicicleta. Quiero decirle que esto es gratis aquí. Usted no tiene que pagar un penny o un centavo. Un penny que es lo más chiquito. O el centavo de dólar. Por venir aquí. Pero sí para parquear. Si viene un carro. Sí a parquear. Como lo dije la vez pasada. Es a dos dólares. La hora. Dos dólares la hora. El parqueo aquí en esta área. Que por cierto. Es una señora ahí con su perro. Está cuidando su perro. Está paseándolo. Que por cierto. En otra zona de Miami. Es cuatro dólares la hora. Eso quiere decir que. Aquí. Es más barato. En este parque. Es más barato. El parqueo. Eso si viene en carro. Si viene. Si no viene en carro. Puede alquilar una bicicleta. Ya le hemos dado. En el video anterior. Le dimos los precios. De alquilar una bicicleta. Aquí. Pero así me acuerdo. Que por 24 horas. Puede. Por 24 dólares. Puede alquilar. La bicicleta. Por 24 horas. Que no está mal. No está mal.